Y le pusieron un alto a Lorenzo Córdoba por andarle haciendo a la chillona. Por fin, de verdad, ya se necesita hacer una limpia en este instituto electoral. Y es que no es que el pueblo mexicano esté en contra de todo lo que representa el instituto, sino de quienes están al frente de este. Además, se creen dueños y señores de este organismo. Pues ya por fin la Suprema Corte desecha la controversia constitucional que el INE interpuso y la declara improcedente. No va a haber más dinero para estos de verdad vividores del pueblo mexicano. Y además quedaron en un doble ridículo estos opositores porque andaban según festejando que el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador se había quedado sin efecto. Esto pues ya lo habíamos platicado en anteriores videos con la finalidad de proteger las mega obras en nuestro país y que los opositores no salieran con su chistecito como Claudia X. González a meter amparo tras amparo y boicotear precisamente que ya se pongan a funcionar, por llamarlo de alguna manera, estas obras. Pues bueno, parte de esta información al respecto, la Suprema Corte básicamente le dice a los del INE que sí hay manera, que vean cómo sí realizar la revocación de mandato porque hay ahí algunos consejeros que están haciendo todo lo posible porque no se lleve a cabo esto, pues aunque ellos mismos lo nieguen. Y precisamente para estos va dedicada la porra. La porra te saluda Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda Me da muchísimo gusto poderlos saludar Yo soy Ceci Villalpando Y antes de entrar de lleno con toda esta información los invito a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible Los saludo con muchísimo gusto Les mando un beso, un abrazo también muy muy fuerte donde quiera que se encuentren Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información porque precisamente estos indicios pero que ya han dejado más que el descubierto que en lugar de ser árbitro pues actúan verdaderamente como una oposición Aquí decía Lorenzo Córdoba que estaba en riesgo de no llevarse a cabo la revocación de mandato por la cuestión del recorte al presupuesto del año 2022 y decía es que no se puede es que las mesas receptoras total, ¿no? puro bla 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 con tal de decir que en el INE todo estaba haciendo bien el INE no está metiéndole el pie a este ejercicio de democracia y demás pero mire aquí lo exhibe el senador de Morena César Cravioto porque deja claro pues que evidentemente se querían transear estas cantidades de dinero que digo son mínimas con todo lo que ya se hace de gasto en este organismo que realmente es caro con los sueldazos los salarios millonarios que se llevan estos del aguinaldo ahorita también platicamos pero mire que fue lo que dijo este senador de Morena Si dividimos 528 millones de pesos entre 59 mil casillas da que cada casilla o cada mesa receptora costó 8 mil 949 pesos si le tomamos la palabra a Lorenzo Córdoba de que ya tiene hoy mil 503 millones de pesos para la consulta y necesitamos poner o necesitan poner el mismo número de casillas de una elección constitucional que son 161 mil casillas si dividimos 161 mil casillas entre 1503 millones de pesos da que cada mesa receptora costaría 9 mil 335 pesos o sea un poquito más de lo que costaron las mesas receptoras del juicio a expresidentes esto quiere decir que con 1503 millones ya tiene dinero suficiente el INE para hacer la consulta y para poner 161 mil casillas él dice que necesita 3 mil 800 millones si dividimos 3 mil 800 millones entre 161 mil casillas estaría costando cada mesa receptora 23 mil 602 pesos cuando en la de juicio a expresidentes costó menos de 9 mil pesos cada mesa receptora entonces o quieren y lo voy a decir con todas las palabras o quieren robarse el dinero o quieren poner más trabas para que no se haga la consulta con 1503 millones de pesos que el propio INE dice que ya tiene para hacer la consulta ya pueden poner las 161 mil casillas lo dejamos para que ustedes investiguen pero no vamos a aceptar que pongan menos de estas 161 mil casillas por parte eso pasó con la consulta para llevar a juicio a los expresidentes también súmele pues que la pregunta era bastante rebuscada que la oposición fraguó pues toda esta campaña para que la gente dijera no pues para qué no sé cuánto sabiendo que hasta los opositores tenían oportunidad de oro porque en llevar a juicio a cualquier actor político en funciones pues incluía también al presidente y por fin se les iba a realizar el sueño no pero bueno entrando ya en materia a detalle con esta cuestión aquí publica la política online el triunfo de la 4T corte ordena al INE ajustar su presupuesto 2022 para revocación de mandato qué noticia tan terrible para hacer Lorenzo Córdoba porque les dijeron dinero no hay se ajustan se aprietan el cinturón háganle como quieran pero la revocación va ya habíamos hablado en un anterior video pues que precisamente Lencho se puso bravo y dijo ah bueno nos recortaron el presupuesto dejaron un boquete muy grande que no se puede llenar vamos a agarrarle a las obras vamos a darle un pellizcote a las obras y pues la revocación también ahí incompleta toda mal hecha y decir ah pues es que es berrinche del presidente ah es que es capricho de López Obrador y demás pues bueno el ministro de la Suprema Corte Fernando Franco Fernando Franco Salas este pues dio entrada para este análisis de la controversia constitucional que interpuso el INE por la reducción del presupuesto sin embargo en este acuerdo de admisión se advirtió al organismo autónomo que pese a los recortes presupuestales aunque chille le haga la llorona debe realizar la consulta sobre revocación de mandato o de lo contrario podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales y ojo ojalá no lo hicieran y que por esta vía ojalá de verdad por esta vía se pudiera llevar a estos mequetefres mequetefres a mequetefres mequetefres Cecilia al tamo pues es que se emociona uno porque dice bueno ya hasta que por fin van a a estar ahí guardados en el lugar que les corresponde ¿no? el INE argumentó que este recorte le iba a impedir cumplir con sus funciones entre ellas dicha consulta porque asegura pues que requiere al menos de tres mil ochocientos treinta millones de pesos y entre estos puntos que impugna el INE está el tope salarial a sus funcionarios en específico el hecho de que se limite sus ingresos teniendo como parámetro el máximo de remuneración anual en toda la república más que el presidente ¿no? que ganen más que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando la ley dice que ningún funcionario público puede ganar más que el mandatario y bueno por su parte lo dijo el presidente celebra así como el pueblo hace fiesta nacional celebra que se obligue al INE a llevar a cabo la ratificación y pues bueno ahí también dejando al descubierto hacía una pregunta César Cravioto que si querían robarse el dinero o querían meterle el pie a la consulta yo digo que las dos ¿no? usted que dice póngamelo ahí en los comentarios el INE acudió a la corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE que no puede ser ese un motivo una excusa un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional entonces es muy buena muy buena noticia entonces todos a prepararnos hasta los de frena que son los únicos que están impulsando del flanco derecho los demás están ahí callados inactivos incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato me refiero al bloque conservador de partidos esos no quieren ninguna de esas van a llamar a no votar imagínense la antidemocracia al descubierto pero eso si no va a estar prohibido porque recordemos que el INE si prohibió a la ciudadanía llamar ratificación de mandato a este ejercicio pero la oposición no le va a prohibir que digan no vayan ustedes que opinan pues bueno amigos déjenme ahí su comentario que con mucho gusto voy a leer gracias por haberme acompañado hasta ese momento del video les hago la invitación a que se suscriban si es que aún no lo hacen que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando tengamos material disponible yo soy Ceci Villalpando les mando un beso un abrazo muy cariñoso muy fuerte donde quiera que se encuentren y ya lo saben tenemos una cita en el siguiente video